Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un videíto más de Seven Deadly Sins Grand Cross Este tipo de videítos semanales que la mayoría de vosotros los veis en otros canales, pero oye, que no pasa absolutamente nada, lo comprendo Hoy os traigo las novedades de la actualización que nos trae esta colaboración con Tate Noyusha, con The Hero Shield o The Shield Hero No sé, no tengo ni idea como se llama, no me he visto el anime, pero ya me sé el nombre de los personajes que han salido en la colaboración Lo cual yo creo que ya es un punto a favor para Kaceship Así que vamos a revisar absolutamente todo que es lo que trae la actualización Y para ello lo que vamos a hacer es directamente irnos para el foro, que ahí es donde no dejamos absolutamente nada Así que vamos a empezar, tenemos cuatro nuevos héroes Tenemos Naofumi, tenemos Raftalia, tenemos Filo y tenemos también Kizuna Que es el personaje que nos van a regalar con las misiones Ya parece algo totalmente normal, totalmente común, el hecho de que nos regalen un personaje de collab Por norma general, a veces, o por norma general, básicamente suele ser uno que ya estaba en los reruns y demás Pero bueno, colaboración nueva contra Tate Noyusha y nos regalan uno de los cuatro héroes Está bastante bien Y la verdad es que no es que te regalen un personaje de mierda, de verdad O sea, Kizuna es un pedazo de personajazo ¿Cuál es el problema? Que luego tires al banner y solo te salgan dupes de ella, que sería lo preocupante Pero bueno, en general bastante bien Aquí tenemos un poquito lo que serían las skills del personaje Tampoco de los personajes, tampoco vamos a darle mucha más importancia Aquí estaríamos viendo que, como siempre, por tres medallas de la colaboración Vas a poder canjear esas tres medallas por el dupe del personaje que tú quieras O por el personaje que tú quieras, independientemente de si lo tienes o no Lo cual está bastante bien Y también las reliquias Recordad que, pues bueno, en cada colaboración también podemos farmear un total de Por norma general, el número de reliquias que hay de personajes de esa colaboración Así que vamos a poder conseguir en esta colaboración un total de cuatro reliquias de collab Si queréis o si no podéis sacar a todos los personajes nuevos Y tenéis alguna reliquia sin hacer de alguna colaboración anterior Recordad que también podréis hacerla Yo en este caso podría hacerme la reliquia de Shuna Que es el único personaje del que no tengo reliquia Pero bueno, sin más, no hay muchísima más importancia Aquí los bundles, que no le importan absolutamente a nadie excepto a los wallets Así que no le vamos a dar muchísima más importancia Mejoras de calidad de vida, en particular esta está bastante bien Puedes pasar de batalla de jefe a batalla de jefe con una flechita hacia el lado Lo cual, insisto, es lo que estaba comentando antes Son cosas que dices, bueno, ¿por qué no llevan desde el día uno? Pues ahí están, mejoras que van implementando en cada nueva actualización Y personalmente, pues bueno, está bastante interesante Así que perfecto Luego, buenas noticias Tenemos este login de 100 diamantitos Como prometieron, el primer día vamos a recibir 20 diamantes Y a partir de ahí 5 hasta el último día que recibiremos otros 20 Yo todos estos diamantes seguramente los acabe utilizando en la colaboración Pero bueno, vosotros los podéis guardar para lo que queráis Para Mael, para Escanor, The One, The Two Lo que vosotros queráis O sea, lo podéis guardar para lo que queráis Pero, pues bueno, yo los voy a gastar en la colaboración Porque aparte de los seres de la collab, en general me interesan bastante Las misiones de collab, como siempre Bueno, las misiones de collab, las misiones especiales de eventos Esto ya sabéis cómo funciona Recordad que las tenéis aquí arriba a la izquierda Bueno, arriba a la izquierda tenéis el menú del evento Y aquí tenéis todas las misiones Que si pásate 5 veces una stage de combate del laberinto Que si haz 3 summons Que si enfrentate al boss nuevo Lo de siempre, ¿no? Tampoco hay mucha complicación Al terminarlos vamos a poder conseguir un dupe O en el caso de que no lo hayáis conseguido aún A Kizuna, de forma totalmente gratuita Y también vamos a poder conseguir un multi totalmente gratis A lo que sería el banner Así que, de nuevo, como siempre, estamos de celebración El hecho de que regalen siempre una tiradita Pues es algo que se agradece Para la gente que no quiera tirar Pues mira, por lo menos tira la tirada de respeto Sin necesidad de gastar ni un solo diamante Pasaríamos con el bingo O con el evento de ruletita Donde vamos a poder conseguir muchísimos recursos Entre ellas skins para Kizuna Y también dos reliquias Las otras dos las conseguiremos del evento del nuevo boss Y aquí estaría, pues bueno Todas las recompensas que vamos a poder conseguir Como siempre, vienen bien No hay mucho más que mencionar Así que, a vaciarlo No hay mucho más ¿Dónde vamos a poder conseguir estas monedas? Lo pone por aquí Main Stage, Free Stage, Fuertes Orgres De básicamente la mayoría de las stages Así que, 30 al día No os olvidéis de gastarlas Vaya Luego tendríamos el boss Donde nos tenemos que enfrentar a un personaje Que no sé cómo se llama Lo siento muchísimo ¿Qué vamos a poder conseguir de este evento? Una skin totalmente gratuita para Naofumi Todos estos ítems Y también dos reliquias más Que conseguiremos una de la tienda Y otra por hacernos un total de 9 veces el boss Que podemos hacerlo 5 veces al día Así que, de nuevo No os olvidéis Con que lo hagáis 15 Es más que suficiente Pero bueno Que no os olvidéis Aquí nos dicen que Bueno, de los cofres de reliquia Conseguiremos estos materiales Que son los que vamos a necesitar Para hacer las reliquias De dónde las vamos a poder sacar Aunque ya os lo he dicho Y luego El modo de juego Que personalmente a mí Ya sabéis que más me gusta Me parece espectacular Siempre lo he dicho Y siempre lo diré Para mí El mejor modo de juego De todos Seven Deadly Sins El laberinto Ya me lo he pasado una vez Si me acuerdo Bueno, es que no sé Si voy a editar este vídeo Sinceramente creo que No voy a poder editar este vídeo Me lo he pasado con un equipo Monorrojo Que bueno, sí Lo pone aquí Perfecto No he reseteado la run Y bastante bien De verdad Para mí este es el modo de juego Perfecto de Grand Cross O sea, me parece Espectacular Súper, súper divertido Y lo más normal es que Me grabe 4 o 5 runs Para subir al canal Igual no Pero lo más normal sería Que hiciese eso Porque para lo poco Que va a durar Que son sólo dos semanas Este modo de juego Hay que disfrutarlo Así que sin más Recordad que por terminar Lo conseguiréis 30 diamantes Así que a darle caña No os olvidéis Y no os durmáis Que este laberinto Sólo dura Lo que serían Las dos semanas Del evento de la collab De verdad No os durmáis Os regalan O os dejan usar Los personajes de la collab Dentro del propio evento Yo los he visto a todos Menos a Naofumi Naofumi a mí No me ha salido Y recordad que si los tenéis Tenéis más posibilidades De que os salgan Como tal Los personajes ¿Vale? Así que pues bueno No os olvidéis de ello Que si los tenéis Pues os saldrán más Y obviamente El laberinto está hecho Para que utilicéis Los personajes de la collab Hay muchos buffos Los personajes de la collab Hacen más daño O reciben menos daño O tienen más defensa Etcétera, etcétera Lo típico Estas son las recompensas Del laberinto Así que perfecto Y luego Por gastar diamantes Por gastar 900 ¿Por qué han puesto esto? Qué cosa más rara Por gastar 900 diamantes En un banner de 600 Un poco extraño La verdad Lo del tema de King Como siempre Intercambios especiales Que si mejoras A nivel de cuenta Más experiencia Todo lo demás Check-in Podemos utilizar Bueno Naofumi vendrá A darnos los logins Nada especial Creo que también Bueno Filo lo hará durante la segunda semana Lo pone por aquí Así que perfecto Nuevo Hawk Pass Introducen las skins De Zonar Furra Bien Perfecto Porque a Zonar Hacen falta Pillarle alguna que otra skin Y finalmente El Battle Event Que habrá que darle gaña No os olvidéis tampoco Son dos diamantitos Así que para allá Y nada más No tengo mucho más que comentar Ha puesto un evento En el que Si hay mucha interacción Entre views Likes Y comentarios En uno de los vídeos Que han posteado En su canal de Youtube Pues van a regalar Estas cosas Personalmente me parece Una mierda Ya podría regalar diamantes Pero bueno Al final No cuesta absolutamente nada Entrar al vídeo Y darle un like Pero bueno Lo tenéis ahí en el foro Es este vídeo de por aquí Vais aquí Link al update vídeo Y ya está No hay mucha complicación Y por aquí Nos dicen que si queremos Postear nuestras estrategias Para el Para el laberinto Pero tampoco dan nada O sea Dicen que para ayudar Al 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 prójimo Si no me va a salir diamantes Yo no posteo absolutamente nada Así que bueno Así soy yo Nada más Me decido por aquí gente Que me voy a poner a sumonear ¿Por qué? Pues porque obviamente Ya he tirado Tres multis el día de hoy De momento han sido todos vacíos Pero me quedan 190 diamantes por tirar No voy a llegar a las 300 Hoy Pero obviamente A este banner voy a tirar Lo máximo posible Nada más Muchas gracias por ver este vídeo Espero que te haya gustado Y nos vemos en el próximo